Con la finalidad de atender el adeudo histórico de los usuarios tabasqueños con la Comisión Federal de Electricidad, este martes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, anunció el programa Peso a Peso, que busca atender este pasivo. Este acuerdo se firmará en los próximos días. Ante el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, el funcionario federal indicó que este programa Peso a Peso estará vigente a partir de su firma en los próximos días y hasta el mes de octubre del 2018, es decir, tendrá una vigencia de aproximadamente tres años y medio. El funcionario de la política hacendaria y fiscal del país recordó que la cartera vencida de la CFE a enero de 2015 es de más de 9.300 millones de pesos, es decir, 577 mil usuarios en el estado que incluye a los usuarios domésticos, pero también a los establecimientos comerciales. Para aquellos usuarios con un consumo menor de 500 kilowatts hora, al mes se tendrá una disminución del 15% en el recibo de la luz. Aquellos entre 500 y 800 kilowatts hora será una reducción del 12% y para el resto, aquellos entre 800 y 1.500 kilowatts hora será una reducción del 4,5%. Destacó que este es un apoyo concertado, por un lado con la Comisión Federal de Electricidad y por el otro, los gobiernos del Estado y Federal, para encontrar una solución viable a los adeudos. El programa está dirigido a la población con adeudos acumulados de hasta 23.500 pesos y que de acuerdo al análisis realizado, casi el 90% de los casos no tienen adeudos superiores a la cantidad señalada, así lo afirmó el gobernador Arturo Níñez Jiménez. Con un mecanismo de que por cada peso del nuevo consumo que paguen, se le va a ir condonando un peso del adeudo histórico acumulado. De tal manera que tenemos de aquí a octubre de 2018, que es la vigencia establecida en el convenio, en el grado de avance que tenemos con la Comisión Federal de Electricidad, que este segundo apoyo tarifario para el nuevo consumo de quienes son deudores históricos, también incluye a quienes han sido cumplidos con la Comisión Federal de Electricidad. El beneficio está diseñado para también reconocer a quienes han cumplido. Los mandatarios federal y estatal sostuvieron de igual manera un encuentro en el mercado José María Pino Suárez, con locatarios y representantes de mercados. Allí Videgaray Caso dio a conocer por iniciativa de los comerciantes de ese centro de abasto, se modificó el programa del régimen de incorporación fiscal y en concordancia, en el lugar se instaló el primero de 600 módulos del SAT que operan en el país y que se ha convertido en un ejemplo por la forma exitosa de operar. En el recorrido a ese centro de abasto, en el que se revisaron los avances del programa Crescamos Juntos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez destacó los beneficios de este programa y el ejemplo en que se han convertido a nivel nacional los locatarios del mercado José María Pino Suárez. Y a mí me da mucho gusto que sean de Tabasco, que sean locatarios y que sean los del mercado Pino Suárez los que están dando un ejemplo a nivel nacional de cómo hay que responder a estas iniciativas, que dando facilidades buscan precisamente, no necesariamente obtener más ingreso subiendo impuestos, sino que cada vez paguen más personas que por diversas razones no pagaban. Los felicito por ello, es un gran trabajo el que están haciendo todos ustedes. Con información de Agencia CID para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.